Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión volvemos con un nuevo episodio de la serie Los Más de Fútbol Manager 2018 una serie en la que como ya sabéis vosotros me vais pidiendo en comentarios atributos con los que os gustaría que hiciera un equipo en el draft y yo con el atributo que corresponda en cada episodio lo que tengo que hacer es hacer un equipo eligiendo por exición por posición al jugador que mejor atributo tenga y bueno pues una vez que hemos hecho el equipo lo que tenemos que hacer es jugar un partido con ese equipo e intentar ganar el partido así que desde aquí os animo a que en comentarios vosotros me dejéis vuestra propuesta para futuros episodios y también deciros que si os gusta esta serie no os olvidéis de dejar vuestro like y suscribiros al canal si no lo estáis y bueno pues que equipo vamos a hacer en el episodio de hoy pues hoy nos toca hacer el equipo de los jugadores con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 así que sin más dilación nos vamos a ir al draft y vamos a empezar a armar nuestro equipo bueno pues aquí ya estamos en el draft y como os he dicho vamos a empezar a armar el equipo de los jugadores con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 y lo primero que vamos a hacer pues se va a ser filtrar por la posición y por el atributo de tiros lejanos o sea nos vamos al ofensivo y aquí tenemos los tiros lejanos lo siguiente que vamos a hacer vamos a empezar a elegir por el portero y bueno pues aquí en tiros lejanos lo vamos a filtrar y vamos a poner a los que mejor tiro lejano tengan como veis tenemos tres porteros con 15 de tiro lejano así que cuando haya jugadores con el mismo atributo de tiro lejano lo que vamos a hacer es desempatarlo con el atributo de remate o sea aquí como veis tiros lejanos ya os he dicho tendríamos tres porteros pues el que mejor remate tiene sería Fauci y Chauci este es un portero argelino del creo que se juega en el MC Álgel y bueno pues este sería el portero con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 así que lo elegimos para nuestro draft después de elegir al portero lo que tendremos que hacer es ir a elegir al lateral derecho elegimos al lateral derecho y bueno pues vemos que aquí con tiro lejano el mejor jugador que tenemos es con un 16 de tiro lejano y es nada más y nada menos que Alessandro Florenzi jugador de la Roma así que lo elegimos para nuestro draft vale una vez elegido el lateral derecho lo que tendríamos que hacer es empezar a elegir los defensas centrales y en esta ocasión en defensas centrales pues tendríamos que escoger a dos jugadores el primero como vemos bueno tenemos dos jugadores que tendrían 16 de tiro lejano así que bueno como los dos son de 16 no nos vamos a fijar en el atributo de remate el primer defensa central sería Inigo Martínez que bueno aquí sale con la camiseta de la Real Sociedad pero en estos momentos juega en el Atleti de Bilbao ya que se fue en el mercado de invierno al Atleti de Bilbao y bueno pues sería uno de los centrales con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 y el siguiente jugador con mejor tiro lejano defensa central sería Jaroslav Rakitsky sería un jugador del Shakhtar Donetsk ucraniano y lo vamos a elegir también como el otro defensa central con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 vale pues ahora nos iríamos a la posición del lateral izquierdo y vemos que aquí tenemos cuatro jugadores con 16 de tiro lejano así que si vemos por remate por remate el que mejor tendría sería 12 y sería Juan Manuel Vargas sería un jugador del universitario de la liga peruana jugador que en su día pasó por el Betis y bueno pues lo elegiríamos como el lateral izquierdo con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 una vez que hemos acabado ya con la línea defensiva empezaremos con el medio del campo y vamos a empezar a elegir los centrales en esta ocasión elegiremos dos centrales y bueno pues vemos que el que mejore tiro lejano con 19 es Jose Huzbauer es un jugador del Slavia de Praga y bueno pues lo elegiremos para nuestro draft y luego vemos que tenemos cuatro jugadores con 18 de tiro lejano si nos vamos al remate vemos que el siguiente sería Marco Asensio que tendría 18 de tiro lejano y 18 de remate así que lo elegiríamos a este centrocampista como ya sabéis centrocampista español del Real Madrid que sería el otro centrocampista con mejor tiro lejano del fútbol manager 2018 en esta ocasión ahora ya hemos elegido a los centrocampistas pues ahora nos iríamos a elegir al media punta derecho y en el media punta derecho vemos que el mejor jugador con tiro lejano con un 19 sería Gareth Bale el jugador galés del Real Madrid así que lo elegiríamos también para nuestro equipo una vez que hemos elegido el media punta derecho nos iríamos con el media punta central y en esta ocasión vemos que tenemos tres jugadores con 19 de tiro lejano si nos vamos al remate pues aquí para desempatar tendríamos que elegir al que tiene 17 de remate que bueno en este caso sería Gareth Bale como ya lo hemos elegido pues el siguiente que tendríamos sería con 13 de remate que es Hussbauer también lo hemos elegido así que nos tocaría elegir perdón al tercero que sería con 12 de remate que sería nada más y nada menos que Alessandro Diamanti este es un jugador que en la actualidad está libre en el Football Manager 2018 pero es un jugador que el año pasado jugó en el Palermo italiano así que ese sería nuestro media punta central con mejor tiro lejano del Football Manager 2018 en esta ocasión ahora nos vamos a ir a elegir al media punta derecho y bueno pues vemos que con 20 el media punta derecho con mejor izquierdo perdón con mejor tiro lejano del Football Manager 2018 sería Cristiano Ronaldo un Cristiano Ronaldo que bueno como veis no lo podemos elegir porque ya lo ha elegido nuestro rival así que el siguiente sería con 19 Gareth Bale que no lo podríamos elegir porque ya lo habíamos elegido antes y aquí tenemos un montón de jugadores con 17 de tiro lejano vemos que aquí tenemos uno con 17 y 17 de tiro lejano vamos a ver si tenemos alguno vale pues en este caso tendríamos que elegir al que tiene 17 de tiro lejano y 17 de remate que sería Miroslav Stoch y este jugador pues sería un jugador eslovaco que bueno como a Cristiano Ronaldo no lo podíamos elegir como os he dicho porque ya lo ha elegido el rival pues tendríamos que elegir a ese jugador para el media punta izquierdo muchas veces suele pasar eso que cuando estamos haciendo el draft pues tenemos un jugador que no lo podemos elegir porque nuestro rival ya lo ha elegido y entonces no lo podemos elegir para nuestro equipo así que ahora una vez elegido el media punta izquierdo lo que tendríamos que hacer es irnos a elegir el delantero y bueno pues aquí vemos vemos que en la delantera tenemos con tiro lejano tenemos a ver tenemos a uno de 20 que sería Cristiano Ronaldo y luego tendríamos a varios jugadores de 17 y bueno pues como veis el que más remate tiene sería Leo Messi así que vamos a ver si lo podemos elegir o ya lo ha elegido vale pues a Leo Messi si lo podemos elegir porque no lo ha elegido nuestro rival así que Leo Messi sería el delantero con mejor tiro lejano del Football Manager 2018 bueno en realidad sería Cristiano Ronaldo pero como os he dicho no lo podemos elegir porque ya lo ha elegido nuestro rival y el siguiente pues desempatando con el remate sería Leo Messi y bueno pues una vez que ya hemos elegido el once inicial nos quedaría por elegir los tres jugadores suplentes yo como siempre ya sabéis elijo un defensa un centrocampista y un delantero así que nos vamos a elegir a otro centrocampista y bueno pues aquí vemos que bueno teníamos a los que teníamos de 16 que ya los habíamos elegido a los dos o sea ahora tendríamos que irnos a por los que tienen 15 de tiro lejano y como hemos dicho que para desempatar tenemos que elegir el remate pues aquí vemos que más remate tendría sería Juninho con un 9 así que sería nuestro defensa en teoría suplente así que elegiríamos a Juninho jugador brasileño para el primer suplente de nuestro equipo ahora nos iríamos a elegir un centrocampista vamos a elegir un centrocampista y bueno pues tendríamos que ya hemos elegido a Huss Bauer que sería el de 19 luego tendríamos cuatro jugadores de 18 y de los cuatro jugadores de 18 vemos que hay otro con remate de 18 que sería Marco Asensio que ya lo hemos elegido así que nos tendríamos que ir al siguiente que sería estaría entre Huss Bauer y Rakitic pero como a Huss Bauer ya lo hemos elegido antes también pues tendríamos que elegir a Iván Rakitic Iván Rakitic jugador del Barcelona que lo elegiríamos para nuestro equipo como el segundo jugador suplente y por último para acabar ya con nuestro equipo tendríamos que elegir al delantero suplente nos venimos aquí vemos que con 20 estaba Cristiano Ronaldo de los que teníamos con 17 ya habíamos cogido a Leo Messi que era el que tenía 20 de remate y vemos que el siguiente que más tiene de remate pues tendríamos que elegir entre Oscar Cardozo y Leite Griffith y yo por el que me he decantado ha sido por Leite Griffith Leite Griffith que es un jugador del Celtic un jugador escocés que lo elegiríamos como el tercer suplente del equipo y bueno pues ya habríamos acabado de elegir nuestro equipo y el equipo de los jugadores con mejor tiro lejano del Fútbol Manager 2018 quedaría compuesto por los siguientes tendríamos a Faozzi Chauchy en portería en defensa tendríamos a Florenzi Inigo Martínez Juninho Rakitsky y Juan Manuel Vargas en el medio campo tendríamos a Messi Gareth Bale Iván Rakitic Marco Asensio Miros Lassestop Husbauer y Alessandro Diamanti y de delantero tendríamos a Leite Griffith y tendríamos a Messi que nos lo ha puesto de centrocampista pero en realidad nosotros lo hemos elegido como delantero así que bueno una vez que ya hemos elegido a los jugadores con mejor tiro lejano del Fútbol Manager 2018 lo único que nos queda es irnos a preparar la alineación y preparar el equipo y ponernos a jugar el partido y a ver si podemos con este equipo conseguir la victoria así que yo lo que voy a hacer voy a hacer una pausa voy a preparar el equipo voy a preparar la táctica y cuando lo tenga todo preparado pues ya volvemos para ponernos a jugar el partido así que nos vemos en un momento pues ya estamos de vuelta ya hemos organizado la táctica hemos organizado al equipo y bueno antes de empezar el partido quería comentaros un par de cosas que se me había olvidado comentaros algo deciros que había un par de personas que me habían pedido atributos físicos para que hiciera un equipo con ese atributo como puede ser uno que me había pedido de los jugadores más bajos y otro de los jugadores más pesados deciros que de atributos físicos no voy a hacer porque me he dado cuenta que este año los atributos físicos es más difícil de filtrarlos sí que se pueden filtrar pero no te pone los atributos físicos ordenados y sería mucho lío pues saber quién es el jugador más bajo o quién es el jugador que más pesa o cosas de esas de aspectos físicos así que si que me queréis pedir atributos para posteriores episodios pedirme pues atributos como por ejemplo me podéis decir pues haz un equipo con los jugadores con mejor visión de juego o con mejor regate o sea atributos que no sean de aspecto físico y luego comentaros que como hemos hecho el equipo de los jugadores con mejor tiro lejano lo que he hecho en las en las instrucciones del equipo lo que he hecho es ponerles para que tiraran desde cualquier desde cualquier sitio ya que creo que es buena idea ya que al ser los jugadores con mejor tiro lejano pues que cuando estén en las inmediaciones del área pues puedan tirar desde cualquier desde cualquier lugar y bueno pues después de comentaros estas dos cositas que se me había olvidado comentaros antes vamos a ir con las con las alineaciones de los dos equipos vamos a empezar con la nuestra que como veis pues bueno vamos a jugar con una 4-2-3-1 con Chauchy en portería en defensa vamos a jugar con Florenzi Rakitsky Íñigo Martínez y Vargas en el doble pivote vamos a jugar con Rakitic y Hussbauer y bueno luego con los tres hombres por detrás del delantero vamos a jugar con Messi por la derecha Gareth Bale por la izquierda y Marco Asensio en el centro y en punta vamos a jugar con Griffith se quedarían en el banquillo se quedarían Juninho Diamanti y Stoch y bueno pues vamos con nuestro con nuestro rival que va a jugar con una 4-1-2-3 o una 4-3-3 como le queráis llamar y va a jugar con Borde en portería en defensa con Aurier King Dyer y Ross en el hombre que juega entre la defensa y el doble pivote va a jugar Henderson en el doble pivote va a jugar con Dembélé y Modric y arriba va a jugar con Lamella por la derecha Cristiano Ronaldo por la izquierda y Fernando Llorente en punta va a tener en el banquillo a Gazaniga Sánchez Wanjaman Jansen Shishoko Floyd y Enkoun como veis un equipazo el que se ha elegido él ya que bueno el presupuesto que teníamos para hacer el equipo era muy alto teniendo en cuenta los jugadores que teníamos que escoger nosotros para formar el equipo y bueno pues él también se ha hecho un equipo bastante interesante la pena es que no hemos podido juntar en nuestro equipo como tenía que ser a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi como ya sabéis como os he dicho antes por el simple hecho de que a Cristiano no lo podíamos elegir porque él ya lo había elegido me diríais me diréis pues haber elegido tú primero a Cristiano ya pero si yo elijo primero a Cristiano él en vez de elegir a Cristiano hubiera elegido a Messi o sea nunca hubiéramos podido contar con Messi y con Cristiano en el mismo equipo así que ya no me enrollo más y nos vamos a ir a ver el equipo y a ver que podemos a ver el partido perdón y a ver que podemos hacer con este equipo la verdad es que yo creo que va a ser un partido bastante igualado porque los dos tenemos un buen equipo lo que voy a hacer es pararlo y voy a poner bien lo que es la cámara vamos a poner aquí el zoom de la cámara lo voy a bajar un poquito yo creo que poniéndolo ahí está bien y bueno esto lo ponemos detrás de la portería esto lo ponemos a tope y esto lo subimos un poquito para que vaya el partido un poquito más rápido y las jugadas se han extendido vale pues ahora ya sí le damos a jugar y vamos a ver que podemos hacer en este partido como ya os he dicho creo que va a ser un partido bastante interesante porque los dos equipos tenemos buenos jugadores y bueno pues empiezan ellos empieza el rival atacando ahí con Dembele Dembele para Modric buena buena recuperación de Messi y bueno un pase que no va a ningún sitio vamos a sacar un córner por medio de Asensio despeja la defensa balón para Hussbauer balón para Bale y el primer disparo de Bale a las manos de Born vale nueva falta escorada para nosotros balón para Asensio Asensio con Hussbauer bueno ahí era buen balón para Messi pero se ha adelantado la defensa balón en largo le gana Llorente a Íñigo balón para Modric y el disparo de Modric para adentro bueno pues Llorente la ha ganado en la carrera a Íñigo Martínez que ha estado muy espeso no ha estado nada contundente en defensa y bueno pues luego el pase de Fernando Llorente para Modric que venía completamente solo por el centro y bueno pues terminando la jugada muy bien y se adelanta nuestro rival en el marcador bueno pues nuevo saque de banda para nosotros a ver si conseguimos empatar el partido balón para Griffith el pase no era muy bueno ahí recuperamos en el medio campo balón atrás para el portero el portero uno de lo poquito que tenemos así no conocido pero bueno vamos a ver ahí Ronaldo Ronaldo para Llorente Llorente y buena parada del portero bien bien buen mano a mano y buena buena parada del portero van a sacar el córner balón de Modric despejamos la mela disparo de la mela fuera de momento ligeramente aquí el disparo de falta a las manos os decía que de momento en estos primeros prácticamente 20 minutos ligeramente superior nuestro rival hay balón para Ronaldo Ronaldo pasa en largo para Llorente vale se ha adelantado muy bien nuestro defensa en esta ocasión si ha estado rápido no como en la jugada del gol que Íñigo Martínez ha estado bastante lentillo hay balón para Bale Bale por la banda va a sacar el centro Griffith y parada de gol la hemos tenido buena cabalgada de Bale por la banda el centro y el remate de Griffith ha parado muy bien el gol hay Llorente Llorente para Ronaldo Ronaldo balón para Modric que le gana otra vez a Íñigo Martínez y el remate a gol pues Íñigo Martínez desastroso de momento le han ganado la tostada en los en la jugada en los dos goles y bueno pues 2-0 bueno 0-2 porque en teoría jugamos en casa ahí vemos Ronaldo balón en largo le vuelve a ganar Modric a Íñigo Martínez y Modric que marca su segundo gol en el partido cruzándola muy bien ante ante nuestro portero pues de momento Íñigo Martínez haciendo aguas en defensa balón para Asensio Asensio con Florenci el centro de Florenci a las manos del portero vamos a sacar balón para Dyer Dyer con Ross Llorente hay Ronaldo Ronaldo para Dembélé Dembélé con Henderson Henderson para Modric y a punto de marcar Modric el tercero voy a hacer una cosa voy a atrasar un poquito la defensa voy a intentar explotar las bandas vale bueno pues córner para para nosotros a ver si conseguimos crear alguna ocasión de gol y meter saque de córner despeja la defensa balón para Bale Bale para Íñigo vamos a Íñigo nada 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 saque de banda para nosotros de momento por estadísticas lo que he visto antes es un partido bastante igualado prácticamente hemos hecho los mismos tiros tanto tanto a puerta como tiros totales los dos equipos más o menos los mismos lo que pasa que ellos han aprovechado muy bien dos errores que hemos tenido nosotros en defensa y de ahí que nos vaya ganando por cero goles a dos aquí Messi ahí Messi mal pase la verdad es que Messi no está jugando prácticamente prácticamente nada está siendo uno de los peores jugadores del equipo y bueno pues de momento ellos otra vez balón para Ronaldo disparo de Ronaldo y buena parada y cuidado bien bien vale vale bueno buena parada ahí del portero Ronaldo que había intentado engañarle intentándola se la meter por el por el palo corto ahí Nigo Martínez va nada como veis viendo aquí los datos del partido como veis los dos seis disparos los dos cuatro a puerta luego en posesión están llevando ellos un poquito más la posesión pero lo que os he dicho antes un partido en el que ellos han aprovechado las ocasiones que han tenido y nosotros no hemos aprovechado ninguna vamos a hacerle caso al segundo pone en juego otra vez el balón el rival balón de Ronaldo balón en largo bien se adelanta el otro central que está bastante mejor que Íñigo Martínez por lo menos está llegando antes balón para Griffith vamos Griffith vamos Griffith y la fallamos bueno parece ser que la ha tocado Born porque ha sido corner pero esa era para haberla metido y ahí Hussbauer bien disparo fuera bueno disparo fuera ha pegado en un defensa y nuevo corner para nosotros a ver si aprovechamos alguna saca Rakitic despeja la defensa y nada o sea que de banda va a ser prácticamente la última de la primera parte será porque ya estamos en el tiempo de descuento bien el central balón para el portero ahí bien Rakitic bien para Gareth vamos Gareth vamos Bale vamos Bale que bien se va por la banda vamos Bale saca el centro ahí despeja la defensa nos cae el balón balón para Messi de nuevo Messi hoy la intentaba engañar al portero por el palo corto pero se lo ha adivinado muy bien y bueno pues vamos a intentar a ver si bueno pues nada nada iba a decir que a ver si podíamos sacar algo de partido en el córner pero el árbitro no nos ha dejado sacar el córner y bueno pues final de la primera parte como veis un partido bastante bastante igualado los dos con la misma posesión si es verdad que yo he hecho tanto más disparos como más disparos a puerta aunque solo un disparo más a puerta que el rival pero lo que os he dicho Íñigo Martínez ha estado muy blandito en las dos jugadas de los dos goles y bueno pues con esos dos goles se han ido al descanso con eso con la ventaja de cero goles a dos así que vamos a empezar el segundo tiempo y a ver que tal nos va este segundo este segundo tiempo a ver si podemos recortar distancias prontito y logramos empatar el partido ahí Bale nada nada balón del saque de banda para ellos será vale Korn del saque de banda para el rival Maurier Mordrich y vale a las manos del portero aunque no lo ha cogido vale hay Messi a ver si Messi despierta un poquito balón para Griffith Griffith para Gareth 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 ¿a dónde me has tirado? uff pues si ya no aprovechamos esas difícil lo veo vale nuevo saque de banda para nosotros no sé a dónde ha ido el tiro de Bale cuando lo más fácil era marcarlo hay Messi Messi con el balón vamos Messi buen balón para Griffith disparo de Griffith fuera disparo de Griffith fuera pues la verdad es que no se está notando lo de los disparos lejanos porque no están tirando casi casi desde casi desde lejos vale balón para Ronaldo bien recuperamos balón para Messi que parece que está entrando algo más en juego en esta segunda parte balón para Rakitic Rakitic ahí bueno recupera Rakitic Bale joder Bale como estás ahora Bale Bale balón para la Mela la Mela para Ronaldo viene el central balón para Modric y el disparo de Modric fuera vale recuperamos balón en el medio campo volvemos a perder balón de Llorente para Ronaldo Ronaldo balón para Uriere y buena parada del portero en un disparo flojito pero otro disparo para ellos vale una nueva falta parece que empieza a despertar un poquito el rival balón para Uriere centro vale despejamos balón para Dembele y el disparo de Ronaldo fuera saque de banda Vargas Vargas para Rakitic Rakitic con Hussbauer Hussbauer bien para Vargas ahí era bueno el pase al interior del área pero la defensa muy bien ahí Ñigo Ñigo venga tocando otra vez balón de Rakitic Rakitic para Asensio Asensio para Vargas centro de Vargas ahí despeja otra vez la defensa la volvemos a recuperar Hussbauer Asensio Griffith vamos Bale joder y Bale aún falla otra vez desde Z pues estamos fallando mucho y perdonando mucho y eso nos está nos está costando el partido nuevo saque de banda por medio de Florenzi para Asensio Asensio que tampoco ha aparecido mucho balón para Messi Messi para Bale y el disparo de Bale pega en defensa va a sacar Ronaldo de banda para el rival otra vez Ronaldo con el balón balón para Dembele bien Rakitic balón para Bale Bale con Griffith va Griffith nada y otra ahora Fernando y menos mal que lo ha fallado porque otra vez nos han ganado la tostada a los centrales y Llorente Llorente para Dembele Dembele con Llorente Dembele balón para Ronaldo y buena parada del portero bien voy a hacer un cambio a ver si me deja voy a hacer un cambio táctico vamos a poner a Messi de delantero vamos a poner a Messi de delantero y lo podemos poner de de falso 9 y vamos a poner a Asensio por aquí Asensio puedo poner de de delantero interior en ataque y vamos a cambiar a Griffith por Stoch mismo por Stoch ese cambio mismo por cambiar algo por utilizar a los jugadores del banquillo y vamos a aprovechar que ya nos quedan apenas 10 minutos para hacer los otros los otros dos cambios hay un niño lo vamos a poner por Íñigo Martínez y a Diamanti lo voy a poner por Jusba confirmar cambios y bueno ya prácticamente tenemos el partido perdido balón de la Mela y gol de la Mela gol de la Mela el 0-3 pues nos estamos llevando un correctivo ahí vemos balón de Llorente Llorente para Ronaldo Ronaldo para la Mela y pegadito al palo por abajo marca el 0-3 y ya está finiquitado el partido porque vamos en el minuto 80 vale vamos a sacar un córner Asensio balón para Diamanti Stoch Stoch con Diamanti Asensio Asensio para Bale y gol de Bale gol de Bale el gol del honor buen pase de Asensio para atrás y ahora sí buen remate de Bale ahí vemos Stoch 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 para Diamanti ahí le llega el balón Asensio y el pase atrás para Gareth Bale y Bale Bale marcando el 1-3 bueno pues siete minutitos quedan para acabar el partido difícil que remontemos aparte no hemos hecho muy buen partido ahí Diamante Stoch balón para Asensio ahí era bueno el pase que intentaba Asensio sacamos de banda por medio de Florenzi para Stoch Stoch para Rakitic ahí despejan cuidado Ronaldo con el balón balón para Modric Modric para la mela y el disparo de la mela a las nubes el disparo de la mela al tercer Antifiteatro puede ser una de las últimas jugadas van a sacar de banda balón para Modric y final del partido se acaba el partido con derrota para nosotros por un gol a tres con dos goles de Luka Modric uno de Eric Lamela y nuestro gol del honor para Gareth Bale en el minuto 83 y bueno como veis en cuanto a datos del partido yo 21 disparos de los cuales 10 a puerta ellos 17 disparos de los cuales 8 a puerta y sí que han llevado un poquitín más la posesión pero bastante igualada la posesión así que al final como veis yo más disparos y algún disparo más a puerta pero hemos tenido alguna ocasión que otra que no hemos sabido aprovechar y ellos pues las que han tenido la han sabido aprovechar sobre todo los dos primeros los dos primeros goles que han sido dos fallos defensivos de Íñigo Martínez que le ha ganado en los dos Luka Modric la tostada y bueno pues al final derrota por 1-3 con el equipo de los jugadores con mejor tiro lejano del Football Manager 2018 así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado no olvidéis de dejar vuestro like si no estáis suscritos suscribíos al canal no os olvidéis de activar la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo y os recuerdo que podéis dejarme en comentarios nuevos atributos con los que queráis que hagamos un equipo en el drag para futuros episodios de la serie de los más de Football Manager 2018 también deciros que en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir tanto Facebook Twitter como Instagram y tendréis también en la descripción otros enlaces que os pueden interesar por si le queréis echar un vistazo así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!